Para esta bebida natural necesitamos miel, apio, piña, medio limón y también perejil y una botellita de agua. Desprimimos muy bien el medio limón. Pueden agregar el limón entero si ustedes quieren, pero en mi caso solo medio. Una buena bebida para comenzar la mañana. Deliciosa y súper refrescante. Espero que les guste.